El Centro Educativo Universitario Siglo XXI se vistió de gala este sábado 5 de agosto al realizar la ceremonia de graduación de 40 egresados de maestría y especialidades impartidas en línea por parte de maestros y maestras de la institución educativa con sede en el municipio de Las Chupas. Se trata de licenciadas, licenciados e ingenieros que continúan preparándose y en esta ocasión hicieron su posgrado durante un año y ocho meses. Se graduaron en las siguientes maestrías, educación, juicios orales, ingeniería industrial y medio ambiente, además de especialidades en habilidades docentes y habilidades directivas. Algunos de los graduados son de Guadalajara, Aguadulce, Minatitlán, Balancán y Villahermosa, Tabasco, Ciudad de México y Las Chupas. Los egresados manifestaron su alegría por este importante momento en su vida y con el micrófono en mano le hicieron saber su agradecimiento al maestro Carlos Ambroso Aguilar Hernández por este invaluable apoyo que siempre les brindó por entenderlos, por los consejos, por todo. Nunca olvidaremos esta etapa de nuestras vidas y esperamos seguir adelante para un doctorado refrendaron. Vamos a escuchar algunas de las palabras que les dio el rector general del Centro Educativo Universitario. En el ejercicio de su profesión, confederán con estricto apego a las normas éticas y procurarán siempre velar por el honor y prestigio de nuestra universidad. ¡Sí, señor Pedro! Si así lo hicieron, que la nación se los peñe y si no, que se los demande. ¡Muchas felicidades!